En este mundo no hay más remedio que la resignación La justicia se vendió El malo es bueno, el bueno es malo ¿Quién nos salvará de esta situación, de todo este mal que hay hoy? Viste clara la verdad, pero se te hizo dura Y seguiste caminando, has sentenciado tu vida Y es que esa es la justicia, si llega falsa y oscura Y es que esa es la justicia, si llega falsa y oscura Justicia llega, falsa y oscura Y es que esa es la justicia, si llega falsa y oscura Y la banda de sus ojos de piedra tiene unas cuantas fisuras Y es que esa es la justicia, si llega falsa y oscura El malo ahora es bueno, y esto no tiene cura Y es que esa es la justicia, falsa y oscura Musica Justicia ciega, falsa y oscura Peligrosa la señora, muy distinta a su figura Justicia ciega, falsa y oscura Todos ponemos la mano en la Biblia, pero ella nunca jura Justicia ciega, falsa y oscura No clara la verdad, es la triste realidad hermano, pero se nos asegura Justicia ciega, falsa y oscura Están, quien nos salvará, suerte y verdad, que a todo y por nos vincula Justicia ciega, falsa y oscura Con dos, Pablo Elidio Rosario Que lo incrementen a su parte Justicia ciega, falsa y oscura ¡Cachiro Thompson! Justicia ciega, falsa y oscura ¡Cachiro Thompson! Úsula, con tu ibufra ¡Cachiro Thompson! ¡Golito, hermana! ¡Golito, hermana! ¡Golito, hermana! ¡Golito, hermana! ¡Golito, hermana! ¡Golito, hermana!